Música Muchas gracias Samuel González Recibimos al candidato, a la candidata número 2 Deciré Enríquez, que nos presentaba la fantasía llamada Indusión Que es una creación de Antonio Quintana Que ya se presentó con el número 2 Música 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 Muerte aplauso para decirle el かra Y recibimos en el escenario a Alba Lavín Música Que llegaba al número 2 Candidata número 3 Con una fantasía creada por Kekma Welding Y el nombre del diseño es Panditos del Tiempo Música Música Les pedimos a Alba Lavín y recibimos del escenario a la candidata número 4, Estrella Jiménez, que nos mostraba una creación de Teresa Contes y Norma Ruiz. El diseño se llama Me salió rana la cosa. Y ella es Estrella Jiménez. Muy bien, ella se está luciendo. Muchas gracias, no sé si les faltará, pero necesitan un poquito más de tiempo con cada uno. Recibimos en el escenario ahora a Maripino Medina. Con la fantasía llamada Womanity y diseñada por Laura Hernández Sánchez. Ella era la candidata número 5 a esta tarde, la que como todos ustedes saben, elegimos al maquillaje corporal, el body painting del Centro Comercial Bellavista del año 2018. Ese aplauso para Maripino Medina. Y ahora recibimos a la candidata número 6. Ella se llama Carla Reyes. Nos presentaba, nos mostraba una fantasía llamada Animalia, el despertar. Creación de las maquilladoras MDK. Este fuerte aplauso para Carla Reyes. Y ya recibimos en el escenario a la candidata número 7. Ella se llama Sandra González. Es una fantasía creada por Tony García, llamada Esencia de Mujer. Esencia de Mujer. Ahora le damos la vuelta así. No, no, no. Pero aquí tenemos cochinos. No, los señores no, pero los señores después tienen que llegar y ya va a declarar. Muy bien. Y ya despedimos del escenario ahora, famílites. Que no hay nada.